Está en comunicación con nosotros Alan Margal. ¿Cómo estás, Alan? Buen día, Sebas. ¿Cómo estás? Muy contento de hablar contigo. Y, ¿sabés cómo siempre? Pidiéndote más videos que no llegaron porque estás muy ocupado, ¿o no? Por favor, por favor. ¿Cómo me duele que, no sé, alguien que admiro tanto como vos me esté bancando hace tanto tiempo y no poder deliberar ahí? Hacerme feliz. Sí, claro. Claro, sí, supongo, ¿no? La verdad que estoy muy, muy agradecido de que me des este espacio. Sí. La verdad que, nada, o sea, como te dije, ya te lo dije en privado, pero no cualquiera le da espacio a alguien que tiene una plataforma tan chiquita todavía como yo. Pero bueno, desde toda la vida usé las redes para compartir música, por lo general, y cultura en general, diría, ¿no? Yo llegué, sí, llegué a tu canal. La verdad me impactó mucho. Me hice fanático, vi todos los videos. Entonces, en un momento me agarró como, bueno, quiero más videos y no había más y los había visto todos. Entonces, empecé a verlo de nuevo porque ya dije, bueno, se terminaron. Y aparte, agarrás una época de la música que para mí es un nuevo redescubrimiento, siendo prácticamente Papá Noel teniendo 170 años, que es un momento donde me empiezo a copar de nuevo con algunas cosas de las cuales me hice bastante fanático. Y hay muchos videos donde hablás de eso, que básicamente vamos a fecharlo de un modo así arbitrario. Sería toda la ola de la nueva música que aparece también gracias un poco a los conciertos de Lollapalooza que se empiezan a dar desde mediados de esta década que ha terminado, que ha concluido hace algunos años. Entonces, me parece que ahí me hice como adicto a los videos. Pero, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo se te ocurre empezar a hacer videos? Mirá, esto se dio de una forma muy, muy natural. Yo te cuento porque es de novedad de último momento. Me choqueó mucho esto de que me des la oportunidad de salir en el programa porque justo estaba planeando desde antes lo que surgió anoche, que es que empecé a transmitir por Twitch. ¡Qué lindo! Por menor a vez en twitch.tv barra flac-tv. Flac-tv, ya mismo te estoy agregando. Buenísimo, buenísimo. ¿Y sí? Porque la verdad que la necesidad siempre fue la misma. Es hablar de música. Hablar de música con gente que le guste muchísimo la música, como yo. La verdad que yo lo que tengo simplemente es una locura absoluta por escuchar música, por descubrir música. Pero, ¿con qué artista empieza tu historia? Mirá, la realidad es que me pegó un poquito, yo la verdad ni me acordaba lo que dijiste al principio del programa sobre lo que pasó con Chester, porque la realidad es que una de las primeras bandas que fui fanático desde muy, muy chiquito, cuando me acuerdo que iba al Ciber y entrábamos a la página web de Linkin Park, y era como el futuro, ¿entendés? Claro. Fue de Linkin Park. Y la verdad que desde muy chiquito ya como que me explayó mucho toda esa estética y toda esa cosa que proponían que en su momento, como te digo, para mí era totalmente futurista. Medio Robotech todo, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Y bueno, pasé por un montón de etapas, ¿viste? Fui creciendo, yo siempre digo que cuando uno es más chico tiene esa cosa de que se hace fanático, ¿viste? Fui fanático de Linkin Park, fui fanático de Bassi, después un poquito más grande. Todas bandas que ahora no me gustan mucho, las respeto totalmente por lo que fueron en mi vida, pero ahora es como que valoro la música de un montón de bandas que me parecen fundamentales. ¿Con qué estás ahora? Crimson. Ahí está. Pero no me siento fanático así, ferviente de nada, ¿viste? Prefiero estar cada vez más abierto a cualquier tipo de sonido nuevo. Yo siempre digo que no hay ningún género que sea particularmente malo. Siempre hay alguna cosita para rescatar. A veces lo que pasa es que cuando un género se hace muy popular, como es ahora quizás el hip hop mundialmente, muchas veces lo que se eleva es lo que quizás no es lo más producido, lo más trabajado, como lo quieras llamar, por una cuestión de cómo funciona la maquinaria publicitaria, el mainstream, ¿no? Pero siempre hay cosas para rescatar en absolutamente todos los géneros. ¿Qué te pasó con Igor? Porque está tu reseña de Flower Boy, de Tyler, de Creator, y quería saber qué te había parecido Igor, ponele. Eso fue lo que extrañé, que no esté el canal. Sí, 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 sí. Mirá, para volver un segundo a la pregunta que me hiciste, que al final le di un poco una vuelta. Yo empecé con el canal de YouTube así de casualidad prácticamente. O sea, yo quería hablar de cuando salió el disco de Kendrick Lamar, ¿no? Y me puse con el celular a grabarme lo que me surgía, y hice toda una toma, después la recorté un poquito, le metí una intro y la mandé, y a ver qué onda, ¿viste? Y como funcionó, empecé a subir un poco más de videos, que bueno, no estoy, digamos, súper contento con los primeros videos que hice, pero bueno, por algo se empieza, obviamente, ¿no? La reseña que hice de Flower Boy, de Tyler Recreator, es una serie relativamente contento. La verdad que es un disco que me gusta mucho, inclusive creo que me gusta un poquito más cuando hice la reseña. Y ese disco fue instantáneo. Lo que me pasó con Igor, el nuevo disco de Tyler Recreator, es que me costó más entrarle. Definitivamente me costó más entrarle, porque tiene una producción mucho más... Tiene esa cosa media low-fi, ¿viste? Claro, claro. El Flower Boy es mucho más amable con el oído, mucho más... Es más largo, es un disco también más largo. ¿Cómo? Es más largo como disco. Sí, sí, o sea, me parece que lo fundamental en Igor es, como positivo, la narrativa que tiene este personaje, que se crea Tyler, que lo mantiene pasando por diferentes situaciones a lo largo del disco, pero tiene esa cualidad sonora muy particular, que a mí me encanta, ¿no? Me encanta que los discos tengan personalidad. Y este disco tiene una producción que parece casi amateur, pero a propósito, con un tipo que ni por casualidad sea amateur. Bueno, pero parece la operación... Me hace acordar a lo que pasó con Kanye West después de My Dark Twisted Nightmare, que después también el disco siguiente fue como... Entendés como que de repente tiran un... No te digo retroceso, pero es como vos decís, una cosa más cruda, después de haber hecho una obra barroca, plagada de cosas, desbordada, ambiciosa, de repente, listo. Casi máquinas de ritmo, punto, el chabón solo, viste como para también pegar un volantazo, porque es mucho, mucho más ambicioso en ese sentido el disco anterior. Sí, o sea, la realidad es que, no sé, muchas veces hay que separar la música de la persona, La artista de la persona, como se dice, Kanye West, la verdad que es muy discutible muchas de las cosas que hace con su poder sobre las masas, ¿no? Con su gran fama, pero... No sé cuántas veces se borró de Instagram y volvió a ponerle, o cuántas veces borró las cuentas de Twitter y las volvió a abrir esas cosas, o poner conversaciones mal pegadas, o fotos pixeladas. Todo eso me parece casi un artista, ¿entendés lo que quiero decir? Como que todo lo contrario del preciosismo que suponen las redes. O sea, entiendo lo que decís, sí, pero como artista increíble igual, ¿eh? O sea, me volaron la cabeza, varias veces me voló la cabeza, varias. Es definitivamente un tipo que es fundamental para el hip hop y para la música en general, diría. Es un transgresor, es un provocador, y definitivamente, o sea, muchos artistas están influenciados por él, por esta cosa de... el tipo se vive, se vive el personaje, se vive el personaje. No, no, desde ya, desde ya, desde ya. Y sí, definitivamente... Che, escúchame, del último Lola que no vimos, ¿qué era lo que más ganas tenías de ver? Del último Lola que no vimos... Eh, pará, o sea, estás diciendo que se canceló ahora. Travis Scott, claro, exactamente, sí, sí. Eh, ay, tendría que... A ver, tendría que buscar el line-up, ahora me lo tengo súper fresco en la cabeza, pero... Había muchas figuritas repetidas, y creo que estaba, ponerle Travis Scott por ahí, como lo de lo más, este, novedoso, y no me acuerdo qué más había como... Claro. Después tenía los strokes. Ahí entrando, mirá. Pará, de una, de una ya me acuerdo de lo que yo estaba más interesado por ver, que en realidad no soy muy fanático de Lola, principalmente porque no me da el mango, pero... Ah. Idols es una banda que me parece de lo mejor actualmente, es una banda de post-punk, no sé si la ubicás, pero sacaron ya dos buenísimos discos, están por sacarse tercero, y nada, recuerdo que es la banda que más interesado estaba en ver. A ver, ¿dónde está el line-up? También venía Brobhampton, si no me equivoco, line-up acá, que es un supergrupo de hip-hop. Ah, pero bajaron todos, están los cabezas de line-up nada más. Mirá, la página está como ahí en stand-by. Bueno, Brobhampton es un supergrupo de hip-hop también, que ellos se hacen llamar la boy band más grande, que nada, son súper recontra creativos también, o sea, hip-hop, pero mezclado con un montón de cosas, y son un montón, y nada, hay creatividad y particularidades por todos lados, y bueno, la verdad que no veo más el line-up, eso es lo que me acuerdo. Venían los gans también, venían los gans. Sí, sí, definitivamente acá veo los tres cabezas, son Travis Scott, The Strokes y Guns N' Roses. Travis era lo que más ganas tenía de ver, sí. Mirá, sí, la verdad que Travis Scott está en un momento bastante alto de su carrera, a mí nunca me voló la cabeza lo que hace, me parece que su disco Rodeo está bueno, creo que influenció muchos discos que vinieron después, y Astro World definitivamente es interesante con esas cuestiones psicodélicas que plantea. El concepto me encanta, la idea de su parque de diversiones de la infancia, recrear la entrada, todo eso, después está en escena, eso me encanta, me parece divertido, ponele. Sí, definitivamente es un disco que es agradable de escuchar. Después The Strokes me parece que es una banda que arrancó siendo fundamental para todo lo que es la música indie, para mí se cayó un poco después, no soy muy fanático de los, a ver, cómo digo esto, porque ahora sacó el nuevo disco que me parece que está bueno, me parece que muy interesante, era una vuelta de tuerca media rara su sonido, pero los dos discos anteriores a eso me parece que medio que habían caído un poquito y nada, me parece interesante ver qué pasa ahora con ellos, porque bueno, Julián Casablanca estuvo haciendo cosas raras con The Boy, su proyecto alterno me parece bastante, bastante más interesante que lo último que estaba haciendo Strokes, y ahora este último disco en realidad incorporó un poco esas cositas raras más experimentales que estuvo haciendo con The Boy al sonido de Strokes y que es una cosa que es accesible pero tiene su grado viste, de originalidad ante el sonido súper tradicional que plantea, bueno, Strokes es su primer disco que es un poco la música de garage que puede hacer cualquier grupo de amigos, ¿no? Y para, y vos y la música porque tocas también tenés temas, tenés un montón de cosas. Sí, 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 es una realidad viste que que a veces uno va creciendo y va dejando de lado lamentablemente cosas que que le hacen muy feliz por tener que trabajar y trabajar y todo eso, ¿no? Pero, sí, yo básicamente hago música desde que soy chiquito, o sea, siempre cuento una anécdota que es muy muy graciosa que yo componía seguramente muchos músicos por ahí deben conocer el programa con el Guitar Pro antes siquiera que me compren la guitarra criolla, mi primera guitarra y yo le decía y yo le decía a mi viejo porque tenía la versión demo, o sea, en esa época ni siquiera tenía internet, entonces tenía una versión demo que andás a ver de dónde salió y le decía a mi viejo por favor, si no me compran la guitarra, cómprenme la versión completa del programa al menos, porque estaba haciendo todas composiciones de 24 compases. Increíble. Era el máximo que te dejaba el programa. Estabas condicionado por el programa. Sí, 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 era muy gracioso porque utilizaba todas las artilugias posibles para utilizar al máximo sus 24 compases, ponía el tiempo a la mitad y después le ponía más velocidad a la reproducción y repetía compases, unas cosas rarísimas para saciar esa necesidad de creación que tenía desde muy chico. Yo siempre digo que cuando mis compañeros en la escuela tenían cartuchera de Garfield, eso estaba buscando cualquier cosa rockera que me pudiera tirar encima. Me acuerdo que conseguí una mochila de la renga que tampoco me gustaba tanto pero fue como bueno, dale, música. Y desde chiquito como que estoy en ese mambo me parece que a esa edad uno quiere exteriorizar, viste, uno utiliza la música como algo que lo representa y lo quiere sacar para afuera. Por eso ahora te digo no siento una persona que tenga que vestirme de cierta manera o actuar de cierta manera por la música que escucho porque me parece que disfruto de la música en general. Pero ahora estoy un poco quedado, siempre estoy haciendo música, siempre estoy conectándome con gente y tocando pero últimamente no estoy produciendo mucho, la verdad siempre está la idea de volver pero... ¿Y estudió en la facultad qué era lo que estudiabas? Yo estudié Artes Multimediales en la Universidad Nacional del Arte en la UNA cuando era UNA todavía bueno, lamentablemente no la pude terminar cambió de sed dos veces mientras cursaba Terrible pero tengo el Tifro Intermedio por lo menos la Tecnicatura y después empecé a estudiar Comunicación Social que bueno también por laburo la tuve que la tuve que dejar pero la verdad que fueron dos carreras que bueno Comunicación estuve menos tiempo pero las dos me enriquecieron mucho, mucho, mucho yo siempre digo que está buenísimo pasar por la Universidad aunque sea para curtir el mambo de estar ahí con 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 esa gente viste y siempre salen cosas de ahí yo siempre digo que que no sé por ejemplo descubrí King Crimson cuando entré a la a la universidad y ahora es una de las bandas que me parecen de los más grandes de la historia ¿Cuál es tu disco favorito? ¿Cómo? ¿Tu disco favorito de Crimson? Mi disco ¡Oh! Pará, pará, pará Hace un rato estaba diciendo que no se podía nombrar un favorito y ahora me están preguntando mi disco favorito de King Crimson El día de hoy el día de hoy y es difícil es difícil la verdad dale vamos el otro día me vi Mandy mirá el otro día me vi Mandy de nuevo de Panos Cosmatos que empieza con Starless o sea que por ahí Red es tu disco favorito por ahí Discipline es tu disco favorito por ahí Tres de un Par Perfecto es tu disco favorito seguro que esa etapa es tu favorita la del cuarteto ¿o no? Mirá 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 O sea King Crimson tiene esa magia de tener diferentes etapas ¿no? Por supuesto No puede negar que In the Court of the Crimson King por supuesto pero el sonido sonido te gustan otras cosas Y mirá a mí me encanta me encanta muchísimo te voy a decir uno uno que no es tan de los más nombrados Beat para darle un toque un toque así más personal a mí me encanta Lizard Ah Lizard un disco de 1970 que es de bueno es el tercer disco que sacaron y me parece una obra con un nivel de detalle increíble o sea el último tema del disco que se llama Lizard justamente que dura ¿cuánto? como más de 20 minutos tiene la estructura me acuerdo que yo una vez lo levanté en un programa de audio para ver la forma de onda y es increíble las dinámicas que maneja parece una una pieza de música clásica ¿viste? eso es algo que lamento mucho que la música actual haya perdido que es la dinámica ahora está todo muy comprimido ¿viste? con la guerra del sonido todo tiene que ser lo más fuerte posible para llamar más la atención posible y Lizard me parece un disco fantástico en eso tiene un nivel de matices desde los instrumentos que tenés vientos y bueno todo ¿no? todo ellos mismos y pasa de las cosas más sutiles que apenas se escuchan a explotar con una violencia unos dientes unas garras tremendas y eso a mí me encanta me encanta que la música te proponga un desafío y te esté ahí digamos como exigiendo exigiendo tu atención ni que no sea algo que dejas de fondo mientras haces otra cosa ¿viste? yo soy muy muy eso viví la etapa de comprarme CDs y sentarme adelante del equipo y ponerme a escuchar música y nada más en todo caso es leer el librito ¿viste? del CD pero escuchar música ahora uno está siempre con una pantalla adelante como que siempre se distrae pero está bueno eso de de prestarle la total atención a algo lo disfrutas de otra de otra manera bien ¿qué artista nuevo te conmovió al nivel Crimson que está toda la historia ¿no? pero me parece vos fuiste de los que el año pasado estuvimos yendo a los shows de Crimson en Luna Party me parece que fue terrible porque sabemos que no vamos a ver nunca más algo mejor eso fue terrible eso sabemos que es así eso de verdad es así no se va a ver algo mejor o sea para cuando llegó el último tema dije este es el mejor tema ejecutado en vivo de rock que voy a ver en mi vida de acá en más salvo que vuelva a ver esta banda no hay nada igual ya sabemos que vimos algo que no hay nada igual de verdad sinceramente no hay nada igual o sea hemos llegamos al al techo del mundo el año pasado con esas dos fechas de Crimson acá en Argentina no hay otro show de rock igual en todo el mundo pero bueno artistas nuevos por ahí un poco más humildes en la propuesta que te está gustando mirá o sea yo lo que lo que le quiero escapar que cuando me metí con todo eso del rock progresivo fue algo que estaba bastante latente es meterme en un mambo elitista viste a mí me gusta mucho la música yo disfruto mucho toda la parte técnica de la música pero no no me cabe mucho la idea viste de la música para músicos viste esa música que es intocable al menos que no sé que hayas estudiado en Berklee y esa idea no la disfruto me parece que se puede valorar cosas en música Magde Marco ¿cómo? Magde Marco puede ser puede ser puede ser yo no soy el mayor fanático de Magde Marco pero claramente es algo que se disfruta ¿no? para había cosas que quería ver en la palusa estoy viendo mira tocaba Duki a las 7 y cuarto en el mismo escenario de Travis Scott ¿sabes lo que era ese escenario? Duki Brobhampton Travis Scott ¿sabes lo que era eso? ese era el escenario para ir con la remera del doctor para Walsh bueno los futurosos Cadillacs estoy viendo si había algo ahí que por ahí pueda ser de lo nuevo mientras decime algo nuevo que te esté gustando no mirá ahora aprovechando digamos que nombraste a Duki el más grande toda esta movida del hip hop o del trap nacional a mí me parece que por ejemplo lo que está haciendo Catriel es muy interesante bueno con Paco Moroso ¿no? sí yo lo conocí a Catriel antes de que de que empiece a a surgir con toda esta fama con Paco Moroso con el EP libre que salió que es muy cortito pero recontraval la pena escucharlo porque está buenísimo está buenísimo es muy distinto es muy distinto a lo que hacía Catriel solo cuando entró Paquito claro las dos cosas son interesantes y en las dos en las dos me parece que le da una vuelta de tuerca a lo que es quizás el trap más más tradicional que uno puede pensar cuando escucha la palabra trap me parece que hay una cosa una búsqueda más interesante después qué sé yo o sea internacionales bueno no sé te estaba diciendo idols ingleses post-punk me parece una bandaza porque tienen toda la agresividad del punk pero con mensajes totalmente positivos en contra del racismo en contra de la homofobia me parece hermoso lo que hacen me parece hermoso la comunidad que generan alrededor de su música acá encontré una imagen del line-up de la palusa así que estoy viendo un poco más y nada me agarras un poco de proveniente y me cuesta pensar así automáticamente en más ejemplos estás viendo cine o escuchando música en la cuarentena estás viendo cine o escuchando música mirá a mí me cuesta una barbaridad sentarme a ver una película como que siempre estoy estoy haciendo algo y como que lo dejo para después lo dejo para después digo bueno cuando me acuesto la pongo la tele y como que lo dejo pasar lo dejo pasar lo dejo pasar me acuesto y ya es tarde y no veo un diablo la película tuve una época donde consumí mucho cine que fue justamente cuando estaba estudiando en la una donde por ejemplo bueno de vuelta lo maravilloso de la universidad donde conocí a Kubrick que claramente no es ninguna novedad pero en ese momento para mí sí y me voló la cabeza me voló la cabeza para mí si queremos decirlo que como dijiste hace un rato no se puede decir para mí una de las mejores películas de la historia es 2001 muy bien me parece que para ver drogado no no necesariamente no necesariamente yo te juro que cuando la vi por primera vez la vi en mi casa en un monitor de computadora súper chiquito pensé que no 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 un sacrilegio como una película para ver para besar la pantalla no está bien está bien pero es cierto si te conmovió si te conmovió así es la genialidad de la película claro exactamente exactamente me acuerdo que se hizo de día terminó la película y yo me puse a golpear el sillón ah bueno porque no había más droga escúchame ¿le has compuesto una canción de amor a alguien Alan? ¿cómo? si le has compuesto un tema de amor a alguien eh sí pero pará de despecho de corazón roto o de te amo te hice este tema no de despecho de despecho por suerte no es una cuestión más de de hacerle un regalito a esta persona especial muy bien que lindo nunca los publiqué tampoco no 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 es una cuestión más personal ¿de qué signo eres? ¿cómo? ¿de qué signo del zodíaco eres? yo soy de de Sagitario ah que el mejor signo yo también todo el mundo quiere ser de Sagitario menos lo de Scorpio pero lo de Sagitario quieren ser todos los que no son de Sagitario quieren ser de Sagitario menos lo de Scorpio es muy buen signo Sagitario es el único que tiene un arma en la mano narco y flecha pero bueno pará pará yo cumplo el 15 de diciembre ¿vos? el 19 muy bueno escucha te iba a preguntar algo más Anthony Fantano ¿un ídolo o alguien que ya fue? no 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 me parece me parece que es un genio me sigue me sigue por un motivo misterioso en Instagram no tengo explicación no monto pero no tengo explicación no sé por qué no 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 y para para y también y en Twitter River Juomo y tampoco sé por qué o sea son mis dos logros en la vida y no tengo idea eso es un gran deseo no 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 nada no hice nada es random es como pasó algo pasó y empezamos a seguir te juro es chequeable corroborable son mis dos grandes momentos en las dos redes sociales nada más no tengo más que eso mira Fantano a mí me parece el melón como lo conocemos ahí los que lo seguimos me parece que que es un grande me parece que que es una persona a pesar de que no lo conozco personalmente es una la persona que más sabe de música la gente lo sigue la gente lo sigue fuerte loco es lo que dice Fantano obviamente obviamente yo obviamente estoy en contra de de armar tu opinión en base a lo que dice dijo Fantano me voy a comprar el disco pero tiene razón coincido muchas veces muchas veces me han acusado a mí de esto y lo entiendo completamente porque el tipo sabe demasiado de música no sabe mucho obviamente que muchas veces vamos a estar de acuerdo porque es una cuestión de desde que la tiene muy atada entonces otro que sabe otro que sabe es el gallego de Music Radar Clan ese gallego sabe pero no hace crítica Fantano es más malo este el gallego le gusta todo habla de lo que le gusta claro eso es un tema viste con 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 los medios que a veces tiene miedo a criticar y me parece que lo hermoso lo hermoso de las redes independientes como Youtube y Twitch es que podés conocer una persona y en base a conocer a esa persona y sus gustos podés sacar mucho más de una reseña no no estoy de acuerdo porque no es lo que entendés no es un objeto X de tal de tal marca el gallego me hizo me hizo me hizo comprar el gallego me hizo comprar las dos ediciones terribles la de OK Not OK de Radiohead que viene con el con el vinilo numerado ¿entendés lo que estoy diciendo? me hizo comprar esa y me hizo comprar la versión de Moon Shaped Pool también las dos cajas ubicá las dos cajas esas de vinilo de Radiohead las ubicás la que tiene el cassette blanco y el coso el facsímil de las notas de Tom York ubicá lo que estoy diciendo creo creo que algo no sabés lo que son esas dos cajas las estoy pagando todavía la compré hace tres años no sabés lo que son y cómo suenan los vinilos que vienen gradeados que vienen con porque a los primeros vinilos que prensa Radiohead les ponen unos números directamente en la etiqueta tienen unos números de número de prensa no sabés cómo suenan esos vinilos los escuché una sola vez porque no quiero no quiero escucharlos mucho es cuando un motivo importante vino alguien a casa brumbino y escuchamos Moonshaped Pool después saltamos todo por no sé qué hacemos pero pero tengo Moonshaped y tengo OK Not OK de OK Computer para disfrutar y vi un cassette blanco que tiene pedazos de cinta de loops que utilizaron en la grabación del disco pero me lo vendió el gallego eso ¿podés creer? y lo que quería señalar para la gente que se va a acercar al canal de Alan a Flak a buscar a Alan Margal es que Alan hace algo medio de comedia para vestir cada uno para hacer un prólogo de su video espero que en Twitch lo hagas Alan eso vamos a ver qué onda imitar un poco el estilo cantar claro grabar un poco me voy a meter me voy a meter a trolear en Twitch me voy a meter en tus streams a preguntar no sé de tipo fan voy a preguntar cosas pero pero por favor seguí con la comedia tocar algo hacer algo digo todo esto que teníamos en los videos por tratar de traducirlo a la versión Twitch vamos a ver vamos a ver la idea no es dejar YouTube absolutamente el canal de YouTube es Flak Reviews pero sino que bueno la verdad que entré en un proceso yo soy muy muy obsesivo claramente y me metí en un baile que no pude sostener el último tiempo mi reseña analizaba tema por tema y le ponía una clasificación de una cinco estrellas a cada tema del disco y después llegué a la conclusión y cerraba todo lo que era una locura llegué a tener videos por ejemplo el video de Pure Comedy de Fashion Vicky que me parece un discaso absoluto dura una hora estoy absolutamente loco bueno el de Flower Boy loco vas tema a tema el de Flower Boy vas tema a tema claro me pongo a traducir letras me voy a un nivel de detalle que era totalmente absurdo ya a ese nivel pero es un poco como soy yo es como lo que decíamos recién estas redes independientes te permiten eso mostrarte como realmente sos y lo que realmente te apasiona bien vamos a estar siguiéndote muchas gracias por esta charla y atentos a todo lo que hagas Alan porque disfrutamos las reseñas bueno muchísimas gracias Seba abrazo gigante ya nos veremos por favor ya iremos a tomar algo para escuchar música también estaría más más que contento más que contento te agradezco mucho que bueno que tengas un feliz día del amigo igualmente estamos al habla nos vemos ahí por las redes abrazo grande loco un abrazo Alan Margal Alan Margal el CEO el creador de Flak Reviews